¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se lo estén pasando bien. Mi nombre es Arony Pivoral y hoy en nuestro curso de aviones de papel vamos a aprender a hacer este Dark Attack diseñado por Campbell Morris. Y bien, para hacer este Dark Attack diseñado por Campbell Morris podemos trabajarlo con una hoja tamaño carta o A4 o bien podemos trabajar con una hoja tamaño oficio o legal. Por eso no hay ningún inconveniente. Si ustedes nos van a mostrar estos dos. Este está hecho con una hoja oficio o legal y vuela bastante bien. Así como este que está hecho con una hoja tamaño carta o A4 que también vuela bastante bien. Entonces yo aquí en este caso voy a utilizar una hoja tamaño carta pero así como les digo pueden trabajarlo con una hoja oficio. Muy bien, aquí vamos a doblar aquí por la mitad y marcamos. Vamos a desdoblar acá y de uno de los dos lados vamos a trabajar una base de bomba de agua así como vimos en el video anterior. Yo esto usualmente lo doblo acá. Vamos a desdoblar acá y ahora esta esquina que está acá la voy a llevar hacia acá y doblamos. Muy bien, en el video anterior explicaba que aquí usualmente lo que hago es que doblo la hoja a la mitad y llego a la base de bomba de agua pero lo que pueden hacer es juntar esta esto así de tal manera que lleguemos a la misma base de bomba de agua que si desdoblamos al haber hecho eso aquí es donde estamos haciendo el pliegue que hacía yo de la otra forma vamos a marcar bien y ahora teniendo esto aquí así de esta capa y de esta otra vamos a hacer un par de pliegues de oreja de conejo Muy bien, vamos a llevar esta esquina hacia esta otra doblándolo así y marcamos voy a desdoblar y ahora toda esta diagonal la voy a llevar hacia acá aunque no voy a doblar por completo solo voy a doblar hasta este punto que es donde se intersectan los pliegues para formar este triángulo ahora voy a formar un triángulo a partir de este punto donde se intersectan las rectas o los pliegues hacia este punto que está acá o hacia esta esquina vamos a doblar acá voy a marcar bien acá y ahí estamos así es como utilizamos un doblez de oreja de conejo y lo importante es que doblemos hacia arriba y hacia abajo porque necesitamos tanto esta horizontal si lo tenemos así como esta otra esto que acabamos de hacer de este lado hay que repetirlo acá muy bien vamos a doblar esto aquí hacia arriba no es necesario que hagan todo el doblez aunque lleguemos a la mitad estamos hechos desdoblamos ahora la diagonal hacia la vertical y lo mismo y ahora desde este punto de intersección hacia acá realizamos un plie doblamos aquí marcamos bien por acá lo llevamos hacia arriba y hacia abajo y ahí estamos ahora voy a hacerlo esto aquí hacia arriba las dos capas hacia arriba y lo que vamos a buscar es que esta diagonal se alinee hacia acá doblamos bien desdoblamos aquí en esta parte vamos a abrir y vamos a presionar hacia abajo y esto como ya tenemos marcado previamente tenemos que llegar hasta esta forma ahora lo llevamos hacia abajo y esto se viene para este lado ahí así lo mismo repetimos con este lado doblamos aquí así en diagonal marcamos bien desdoblamos esta parte abrimos por acá y presionamos esto hacia abajo lo presionamos y esta esquina que está acá la llevamos hacia abajo y esto lo llevamos para acá y ahí estamos muy bien estando acá vamos a fijarnos de esta esquina y esta esquina vamos a hablar toda esta capa hacia acá guiándonos de esta esquina con esta otra esta esquina se viene para acá y esta otra se viene para acá y ahí estamos miren procurando que llegue a la esquina ahí estamos muy bien y lo mismo repetimos con esta capa nos fijamos en esta esquina y en esta otra y esto lo vamos a doblar hacia acá siempre vigilando que aquí llegue a las esquinas ahí estamos marcamos bien ahí estamos aquí esta esquina la vamos a llevar hacia el centro y esta otra también y ahora esta diagonal que está acá la vamos a llevar voy a levantar acá vamos a ver ahí está tenemos esto así entonces esta diagonal la voy a alinear con la así con la vertical con este con esta capa vamos a presionar y marcamos bien desdoblamos acá vamos a si se dan cuenta tenemos tres capas dos pequeñas y esta que es doble entonces vamos a agarrar dos capas acá vamos a presionar precisamente acá en este punto presionamos y si se dan cuenta que tenemos estos dos pliegues en diagonal y vamos a plegar en esa dirección eso es para que el pliegue nos quede de esa forma o que la capa que se dobló hacia un lado quede de los dos lados por afuera lo mismo de este lado la diagonal se alinea con la vertical desdoblamos aquí queda esa marca si se desdobla acá queda un como triángulo presionamos precisamente en la esquina de ese triángulo la esquina superior y realizamos ese pliegue ahí estamos muy bien y ahora vamos a agarrar nuestro avión permítanme y estando acá lo vamos a doblar hacia arriba estas las vamos a doblar hacia abajo para que nos quede así y ahora para el trazo de las de las alas esta diagonal que está acá la vamos a llevar hacia la horizontal aquí se juntan varias capas por todo lo que se dobló acá entonces hay que tener un poco de cuidado en esa parte y por lo general va a tener la misma pendiente entonces nos podemos guiar de esa misma inclinación marcamos bien acá de este lado de las alas podemos hacerle unos celerones aquí así lo mismo de este lado yo suelo juntar los dos para que quede lo más simétrico posible ahí estamos ya desdoblamos acá y si vamos a necesitar unas tijeras en este punto si se dan cuenta aquí tenemos el pliegue de las alas entonces el corte que vamos a hacer es en diagonal así como hicimos en un avión anterior creo que es el avión loco que vuela algo loco entonces aquí hacemos un corte ustedes determinan cuánto quieren de ancho aquí dejé más o menos esta distancia o pueden dejar una distancia más corta esto ya ve como dependiendo de las pruebas que vayamos haciendo y cómo es que quieren que vaya quedando entonces realizamos el corte y luego esta capa que quedó acá la vamos a llevar hacia arriba si se dan cuenta por acá así hacia adentro lo que hacemos es invertir los pliegues y marcamos y esto lo doblamos para que quede vamos a ver así que queden como los como las armas lo que dispara de este avión y bien así es como hacemos nosotros un Dart Attack diseñado por Campbell Morris y bien así nos quedó nuestro Dart Attack diseñado por Campbell Morris lo pueden trabajar con una hoja tamaño carta o incluso lo pueden trabajar con una hoja tamaño oficio si les gustó el video por favor denle like compartir y recuerden suscribirse cualquier cosa está de la orden pasen un excelente día o o m también j ¡Gracias!